¡La guerra mola! ¡Claro que sí, guapé! Pero es verdad que genera mucho lisiado, genocidio y resquemor. ¿Verdad, Van Damme? ¡No! Toca huevos. Por eso ahora, gracias a un ordenador muy caro que tenemos, podemos simular cualquier tipo de conflicto sin que se muera casi nadie. Esto es... ¿Quién gana hostias? Hoy, Ecuador contra Suiza. Los países que enfrentamos no están de mala ni se han retirado la palabra. Es puro entretener, por echar un buen rato. Suiza es un pequeño país centroeuropeo situado en los valles centrales de los Alpes. Con 8 millones y pico de personas de puta madre. Guapos, ricos, deportistas... A nivel persona, los suizos pueden ser la gama alta de la humanidad. En cambio, Ecuador, ¿qué te voy a contar? Un país tirando a pequeño, con mucha pelotera de gente y de calidad de más tipo primar. Por lo que en caso de guerra le daría mucha rabia a los suizos perfectitos y se los comería por los pies. Ecuador, va a 3 puntos. ¡Vamos, carajo! Pero ojo, porque en Suiza tienen las navajas suiza, con algunas versiones que incorporan hasta cortaúñas. Y también unos pelucos carísimos, como explica este relojero de Ginebra. Pues mira, justo ahora acabamos de sacar el Rolex Sierra Leona, que vale lo mismo que el Producto Interior Bruto de Sierra Leona. El eslogan, un país de negritos en tu muñeca. Por otro lado, Ecuador tiene la mayor concentración de orquídeas del mundo, que incluso en caso de guerra, un ecuatoriano te regala una flor así a traición y aunque sea el enemigo, es que te enamoras. Ecuador, más 3 puntos otra vez. Pero cuidado con los suizos, que son muy neutrales los hijos de puta. Dos guerras mundiales con toda Europa matándose a su alrededor y ellos sin ganas de gresca. Pero esta neutralidad, si estás tú en la guerra, te queda regular. Suiza, menos 3 puntos. Los ecuatorianos además cuentan con la ventaja de que no dicen no a un limonchelo. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Le sienta de lujo un pacharán. Escuchamos a un muchacho que está celebrando un cumpleaños. Pues acabamos de sacar la tarta. Y como nadie atinaba a darle a la mecha de las velas, hemos echado gasolina. Hemos quemado al final la tarta, a de cumpleaños, 7 hectáreas y 300 vacas. Pero un pequeño detalle podría desequilibrar la balanza. Como Suiza tiene secreto bancario y te guarda la pasta sin preguntar si es de la pensión, de vender porros, de ser un dictador o de jugar en la Champions, pues andan bien de cash. Por lo que al tener dinero como para que se acabe esta discusión, Computando todos estos datos, sobre todo lo de que los suizos cagan oro, con el ordenador supercaro que tenemos nos sale que Ecuador 6, Suiza 7500. ¡Madre mía! Y hasta aquí, ¿Quién gana hostia? ¡Gracias!